¡Claro que sí mis amigos! Estamos en esta grabación en vivo para cantar a los corridos que ustedes ya conocen a través de mi trayectoria Y muchísimas gracias por seguir apoyando a su servidor ahora con mis nuevas familias como lo son Afinarte Music y mi banda Jerarquía Les vamos a poner a continuación uno de los corridos que me abre a bastantes puertas como compositor y cantante Que en lo personal son de mis preferidos Y es el himno de mi jerarquía El corrido lleva por nombre, ustedes ya lo conocen Se llama el corrido del aguate Que suene y que suene con papilín que dice Hay altas, hay baja, lo que sube, baja, el que no ocurre, huela Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela La vida se trunca si no piensa nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante y como un buen pirata Busqué la riqueza De guache fui pinche y crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte, con muy buena suerte en dos por tres, quizá muy buenos clientes Me vine al pueblo y en Valdanatán, misión influyente Hoy soy respetado y no es por presumir Ayudo a mi gente El whisky y el coñac me gustan en mi mesa, no me pesa el fodo También el mezcal me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda, el norte, en Guiguitarras y hasta de mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero Y no como el oro Que bonito, bonito mi jerarquía Y ahí le vamos con mi estrecho a los ojos Hasta el naranjo guerrero Allá por mi rancho a los mejores bajos me gusta montar También la calle en un curbel deportivo allá en la ciudad Y hablando de montes, niñas y romías me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela de don juvenal La vida y la muerte, una linda otra triste, es la linda del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si un día de morir, moriría feliz, pues le digo es pa'l gusto Pero si me mata el que hiciera la calza, sería lo justo Un reloj culote, me marca las horas, mañana en mi amalete Adiós Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Ronda, tengo que marcharme Me voy para el naranjo guerrero y la banda y hacer un desmadre Huele amanecer a tres noches, no pueden rajarse El whisky y el coñac, me gusta en mi mesa, no me pese el codo También el mezcal, también el mezcal, me gusta tomar ronda para todos Que suene la banda y el norteño y guitarras, ya saben mis modos Yo soy el amante, hombre humilde y sincero, fino como el oro Yo soy el amante, hombre humilde y sincero, no me pese el amor Gracias por ver el video.